Los partidos y movimientos políticos, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que aspiran a obtener una curul en las elecciones para el Congreso de la República, Senado y Cámaras de Representantes, deberán someterse al decreto municipal que reglamenta el uso de los espacios para publicidad política. La Administración Municipal reitera que en el artículo 5º se establecen los siguientes sitios de ubicación para las vallas publicitarias dentro del perímetro urbano del municipio. Calle 4ª Carrera Primera Esquina, Parque La Bombonera, Carrera 8ª entre Calle 21 y 23 Coliseo de Ferias, Carrera 8ª entre Calle 23 y 24 Parque Elita, Entrada Parque Recreacional El Jardín, Carrera 16, Calle 21, Carrera 16 Parque Glorieta de la 21 y Carrera 16 Calle Primera Sur sobre Los Sardineles. Estas vallas tendrán carácter transitorio y deberán ser retiradas en el plazo máximo de 48 horas después de terminado el evento electoral el próximo 11 de marzo. El no acatamiento de las medidas dará pie a sanciones según la ley. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga.